CERIMAN Maestranza, líderes en la industria metalmecánica, orientados a brindar con calidad y eficiencia las múltiples necesidades de nuestros clientes. Somos especialistas en fabricación y recuperación de piezas y partes mecanizadas y todo tipo de estructuras metálicas. Además, somos pioneros en la construcción y elaboración en acero inoxidable. La tecnología de nuestros equipos y la experiencia de nuestros profesionales nos avalan. Visite nuestra web www.ceriman.cl